María Saldaña, Vicente Peralta, Francisco Levesma y Eustaquio Verón Ambos desertores, como se le dice, a los que se marchan sin pedir perdón Habían desertado de aquel tres de fierro que el toro villega tanto comandó Vaya morosini con veinte soldados a buscar los cuatro, pero tráigalo El sol alumbraba campos y lagunas, cuando un gaucho viejo murmuró allá van Vengo por los cuatro, dijo morosine, reindancena y juna a su capitán Hablaron las armas hasta que a Saldaña le augerió la frente una munición Por eso los otros, al ver que perdían, otaron canejo por la rendición Serían las cuatro de la tarde aquella, cuando al campamento se los vio llegar Los tres engrillados, el jefe adelante, que a la misma guardia se los fue a dejar Lista la sentencia del consejo de guerra Los tres fueron puestos ante el tribunal Que determinaba la pena que había que darle a los pobres milico al final El fallo decía que dos quedan presos Pero a uno seguro hay que fusilar Para que ninguno se vaya mañana Y ansí al del banquillo lo vamos a sortear En una cajita, tres libretas echaron Dos blancas a la vida, la negra es morir ¿Quién saca primero? Les dijo Villega, ya que esto le pasa por querer cedir Se arrimó Peralta y sacó una blanca Se acercó Ledesma, es blanca el perdón Solo queda una con tapitas negra Que se llama muerte y esa es paverón En una capilla con velas de grasa Que habían levantado cerca del cuartel Pasó aquella noche verón en grillado Hasta que a matarlo mandó el coronel Los más compañeros le cebaron mate Y a Sosa le dijo, le pido además Que avise a mi rancho si puede por carta Para que mi madre no me espere más Fue justo la noche que roban a Ijuna Los famosos blancos del tren que le uquen Unos muchachones que andaban boleando O sea, unos pampas del viejo pincén Llegó la mañana, formaron las tropas Y el pobre milico escuchó el sermón Y ya en el banquillo largó de un galope Un viva la patria desde el corazón Sonó una descarga, flameó la bandera Y adiós para siempre milico verón Ansi le pagaron a los pobres gauchos Si no que lo niegue el gran pabellón Ansi le pagaron a los pobres gauchos Si no que lo niegue el gran pabellón